Hola a todos chicos, bienvenidos a un nuevo video. En este lugar no se puede hablar mucho, mirad, nos han dejado la pista de baile de esposas, ahí está. En este lugar supuestamente no se puede grabar así, bueno, lo ponen en las máquinas, acá no han puesto nada, así que carta libre creo yo. Y resulta que tenemos acá unas muñequiñas de Evangelion, no sé si llamarlas Chibi, no sé si llamarlas de alguna manera, pero bueno, tienen esta temática, ¿no? Así. Pero esto es muy, pero muy llamativo, porque es como si fuese un Ichiban Kui, es como si fuese un sorteo, tú metes una jugada y no sabes qué te puede tocar. Puede ser un simple pin, puede ser un llaverito o puede ser una figurita, que supuestamente es el premio A, ¿no? El más interesante de este pequeño gachapón. Así que vamos a probar suerte. Como es una temática nueva, quiero que me digan si les gusta y solamente vamos a hacer cinco jugadas. Vamos a ver qué sale. Si les gusta puede haber una segunda parte con otro anime, no hay problema, puede ser ese de Tokyo Revenge. Había uno muy parecido a este, pero de las tortugas ninjas, es decir, están sacando de varios. Algunos sí son todos figuras, todos llaveros, pero a mí me parece muy interesante este de acá, porque no se sabe qué te puede tocar. Normalmente estas figuritas después muchas veces llega a costar mucho más. Mi esposa está metiendo las tres primeras monedas, son 300 yenes por jugada. ¿Cuánto sería? ¿Dos dólares ahora? Algo así, más o menos. Y dale, dale y dale. Ok. Ahora agita. ¿Se sentirá? No, no. Es que viene con el papel, me imagino. Vamos a ver qué ha salido. A ver, a ver, a ver, a ver. Ya, claro. El premio en más corto. Ojo, pero es de azúcar. Azúcar llevando un platito. Muy bien. Azulquita. Aquí está, es este. Este de acá. Ok. Y me imagino que son... O sea, la gente quiere esto, pero esto también es coleccionable. Son 10. Son 10 diseños y de estos son 4. Pero bueno, va el primer intento. Ah, y acá sale el nombre de cada pin y cuáles son y todo eso. Vamos por el segundo intento. Por lo menos no creo que salga repetida. No sé, sería muy mala suerte ya. No. Y es... Enfoca acá, enfoca acá, enfoca acá, enfoca acá, esposa acá. El... Ah, me ha recomido todo. Aquí está. La reina de corazones. Azúcar Langley. Está bonita. Sí, sí, sí. Tienen bastante detalle estas figuritas. Por eso que después llegan a costar regular zone. Esas figuras, si es que solamente tuvieran estas tres opciones, yo creo que sería una máquina de 500 o 600 yenes, ¿no es cierto? Sí. Pero está bien barato. Está 300 porque te puede tocar cualquier cosa. Vamos ahí. Ya he gastado la suerte de la máquina un poco, ¿ah? He gastado la suerte un poco de la máquina. Ojalá que vuelva a salir otra figurita. Uy, ¿qué pasa? ¿Ya no quiero recibir? Por favor. Vamos, vamos. Y es... Por lo menos si es un pin, que no sea el mismo pin anterior. Ok, enséñame. Ahí está. Aquí está. Y es... Lo hace interesante. Todavía lo hace intrigante. Ok. Un otro pincillo. Esta vez este personaje queda acá. Al menos no es repetida. Al menos no es repetida. Este es lo bueno, este es lo bueno. En este caso todos los pines. No se olviden de apoyar el video si en un caso le gusta este tema de los gachapones. Probar un poquito suerte por acá, ya que siempre nos dedicamos a garra. Y hay pocos videos de gachapones, ¿no? Sí. Así que esto me sirve de una medición para saber si les gusta o no. Ahora sí, el cuarto intento. ¿Qué dices? Pin, llaverito, figurita. Figurita. Ahí está. Esa es la mentalidad. Mentalidad de tiburón. Mentalidad de tiburón, hermano. ¿Sí es? Uy, Dios santo. Está duro. ¡Ya! ¡Y de azúcar! Oye. Estoy con el azúcar, pero está que me persigue. ¿Por qué será? Pero está bonito. Sí, está bonito. Está bonito. Ok, tú vas a hacer la última jugada. Tú, mejor hazla tú. Viene la última jugadita. No te sientas mal, esposa. Hay veces que tú me aplastas con tu suerte. Así que vamos a ver. Lo que salga está bien. Ojalá que no se repitiera nada más. Con el poder del amor. Con el poder del amor. Ahí está. Ya, ven. Ahí está. El poder del amor. Ahí está. Uy, ¿qué es esto? ¿Está bien quiere que haga la misma mano? Uy, ese poder. Uy, está al revés de corazón. A ver, lo vamos a hacer juntos. Uno, dos, tres. Ya está. Ahora sí. Eso es. Regga, Nami. Y es... Y es... Y es... Y aquí están mis cinco juegos. De todas maneras, estoy pensando hacer una segunda parte. Ya que el premio mayor solamente son tres figuritas. Tres de esas pequeñas chibi. Así que hay bastantes posibilidades. A veces cuando son cinco digo, bueno, para probar hay que hacer unos cuantos intentos y ya. Me lo dejan en comentarios a ver qué piensan ustedes. Y también me dejan en los comentarios para ver qué les parece este tipo de videos. Ya que siempre estoy jugando acá, a la garrinha. Esta vez es un tipo de video diferente. Un poquito más de coleccionismo, por decirlo de alguna manera. Y así como habían este tipo de gachapones, que es tipo con una temática de sorteo. Baluichi, Bancuji, existen otros tipos también. Y me gustaría saber y me gustaría que buscaran un tipo de video en donde agarro los gachapones más raros que encuentro. Como siempre están renovando, ese tipo de video puedo hacerlo una vez al mes. Porque siempre salen algunos muy, pero muy extraños. Así que me quedo atento. Y el premio mayor viene sellado, así como si fuesen las figuras de Kranekin. La de las máquinas de garra. Como de todas maneras la utilizaré para adornar un poquito la oficina, la voy a abrir. Ahí la tienen a la pequeña Azuka, toda una traviesa. La verdad es que los detalles están muy bonitos. Por eso digo que pienso que va a haber una segunda parte. Recuerden que existe japangemu.com, que mientras tanto es una página de noticias. Si hay algún crack, un conocedor del mundo de las figuras, y le gustaría escribir en la página web que me gustaría que no solo sea noticias de videojuegos, sino también dedicado al mundo de las figuras, no se olvide mandarme un correo electrónico a japangemu.com, por si acaso. Así que hasta acá el video de hoy hermanos, espero que les haya gustado, los estoy leyendo, y nos vemos en el siguiente video. Adiós. 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 Adiós.